Carlos Volcom, artista y compositor tapatío, recientemente lanzó su nueva canción Cancún Belicón. Con ritmos urbanos y los sonidos característicos del dembow, Carlos posiciona su canción en los rankings mexicanos. Pues bueno, como ya saben, pues Carlos Volcom, DJ y productor, y pues bueno, ya tengo más de 10 años en la escena, y pues nos ha ido bien, hemos colocado un disco, un EP en Beatport, hasta el número 3, y pues bueno, estuve ahí en ventas con Steve Aoki, con Deadmau5, bueno, después de eso, pues fue cuando ya firmé con Universal Music Australia, y pues bueno, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Yo siento que no hemos logrado nada todavía, pero estamos trabajando. Cada vez que vengo a Tepa o a Capilla o por acá siempre algo padre sucede o va a suceder o está sucediendo. Es de buena suerte. Sí, pues miren, pues tengo el orgullo de decir que me nombraron embajador de Guadalajara, soy tapatío y siempre lo estoy cargando y lo pongo en alto, o trato de ponerlo en alto, pues a mi ciudad, que es Guadalajara. Y representando también a Guadalajara, a Jalisco, en la industria musical, sobre todo en este momento. Así es, pues bueno, somos varios los embajadores, pero normalmente pues somos personas que hemos logrado o intentado lograr algo, y pues bueno, estamos tratando de poner el nombre de Guadalajara y de Jalisco, México, en alto, ¿verdad? Con mucho orgullo y con mucho respeto también. Cancún Belicón, que se estrenó el 15 de septiembre, pues es una canción de un género que se le llama dembow, reggaetón dembow, y está muy padre, es una fusión de estilos reggaetón dembow y electrónico, los sonidos, y pues siento que quedó padre, la fusión fue una colaboración con un amigo, Seiser, Seiser, le mando un saludo a Seiser, que bueno, es un amigo también muy talentoso, es el otro cantante también, cantamos los dos, y pues bueno, salió el 15 de septiembre, ahorita por cierto ya está en plataformas, para que lo escuchen, pueden encontrarla en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas, para que la escuchen, y pues bueno, está teniendo muy buena respuesta, la verdad que sí, me ha sorprendido demasiado. A pesar de su reciente lanzamiento, la canción se convirtió en un éxito, pues está presente en trends, videos, e infinidad de bailes en las redes sociales. ¡Vamos! 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 Claro que sí, antes que nada bienvenidos y muchas gracias a Carlos Volcón por la confianza y pues nosotros elegimos esta canción efectivamente para hacerla al ritmo de Zumba porque todo mundo ya la ha estado subiendo a su antojo y a su modo pues nosotros se nos antojó hacerla al ritmo de Zumba, la verdad que es una canción que tiene mucho ritmo y pues ahorita la acabamos de ensayar, por eso es que el calorcito esperemos que les guste y de nuevo gracias a Carlos Volcón por la invitación esperemos que les guste y que la sigan y que también muevan el cuerpecito junto con nosotros y gracias a ustedes Telecable La canción se llama Cancún Belicón, se acaba de estrenar este 15 de septiembre y pues estoy muy contento porque ha tenido muy buena aceptación la verdad que pues no me lo esperaba, sí sabía que iba a funcionar pero no así la están tocando en muchísimas partes, ya no de México solamente y pues estoy contento porque mucha gente está subiendo su baile, nos está etiquetando en Instagram que por cierto ahí síganme, más bien no es que no me sigan, etiqueten los que estén haciendo el baile o el trend, por favor síganos ahí o etiquétenos en Instagram que es Carlos Volcón y pues bueno para compartirlos, todos los que hagan el baile los vamos a estar compartiendo Pues entonces felicidades y vamos a seguir viendo las diferentes versiones, adaptaciones y cómo están viviendo esta canción, no sólo aquí en la región sino en todo México, felicidades Sí, muchas gracias Cintia y claro que sí porque bueno va a haber más versiones de hecho Balbino y compañía y todos sus amigos que muy buena onda la verdad muchas gracias por el tiempo chicos, yo sé que tienen cosas que hacer y se dieron el tiempo de venir, muchísimas gracias También cabe mencionar que pues bueno vamos a tener por ahí, bueno no vamos a tener de hecho ya empezó el tren de Cancún-Belicón con Rod Contreras, pues uno de los tiktokers más conocidos, él es de Mazatlán, es un amigo, le mando un abrazo, saludos Rod a él y a Iván Sánchez también, unos tiktokers, ay que no se me pase a Kim Medina también Kim Medina también tiktoker de Guadalajara, la verdad muchas gracias por tu apoyo me han estado apoyando bastante y pues bueno quiero agradecerles y bueno retomando Rod Contreras pues es un tiktoker que él ya inició un trend el tren de Cancún-Belicón en el cual pues él ya está haciendo el baile de la canción y pues bueno está funcionando muy bien en tiktok y pues bueno los invitamos a que todo mundo pues que le guste la canción y que quiera mandar su baile y que lo compartamos en las redes sociales de tu servidor, pues bueno que nos etiqueten en Instagram es Carlos Volcom, es Carlos y todo pegado con B de Bueno o L de Lalo, K de Kilo, C de Casa o de Omar y M de Mamacarlos Volcom, perdón en Instagram y bueno de igual forma si me encuentran en todas las redes sociales para que pues nos busquen, nos etiqueten y pues podamos compartir su baile va, bueno les platico sobre mis tenis, pues bueno es un trabajo que me mandó Kavik, Kavik Art de Ensenada Baja California, él es pues un artista muy 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 talentoso y él hace pues todo tipo de arte personalizado para diferentes artistas, ahí tú puedes mandar a hacer tu, ¿cómo se llama?, cualquier cosa desde una playera, una ciudadera, unos tenis, lo que tú quieras él te lo personaliza. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.